La trama corrupta del PSOE valenciano, el caso Azu, es una red que no solo implica cada vez más a actuales cargos, como Chimo Pucci y dirigentes valencianos, sino también a todo el socialismo. Y es que, ahora, hasta se ha picado directamente al gobierno de Pedro Sánchez. La tontería se ha acabado, y la UCO de la Guardia Civil ha revelado que ha detectado que el constructor Francisco Javier Luján Morant aparece junto al nombre Chimo en las agendas de José María Cataluña, cabecilla de la Caja B del PSP-EV. El Ministerio de Economía ha avalado con 4,3 millones de euros a la constructora de Luján, investigada en el caso Azud por haber abonado con dinero ilícito una campaña electoral de los socialistas valencianos, tras haberse beneficiado de un contrato público de 46 millones de euros, cuenta el debate. La UCO asegura que las agendas de Cataluña revelan que la formación política en Valencia se financió durante más de una década mediante un mecanismo de cobro de sobornos y mordidas que eran obtenidos tras el amando de concursos públicos. Y Pedro Sánchez entra ahí en que su gobierno, y concretamente Nadia Calviño, les apoyaron económicamente. La primera de las ayudas públicas otorgadas a esta empresa por Nadia Calviño, vicepresidente del gobierno y ministra de Economía, tiene un importe de 3.150.000 euros, y fue adjudicada el 22 de abril de 2020. Seis meses después, el 27 de octubre de ese mismo año, el Ministerio de Economía volvió a inyectar una nueva partida en innovaciones técnicas y recursos constructivos S.A. En esta ocasión de 573.999,30 euros. El 9 de noviembre, la constructora investigada por la Guardia Civil recibió 300.000 euros y el 22 de diciembre, de nuevo, otros 350.000 euros. El concepto de todas estas ayudas siempre fue el mismo, paliar los efectos del coronavirus. Pero ahora, al conocerse la implicación de esas empresas en la trama corrupta AFU, los millones de euros recibidos por parte del gobierno socialcomunista, con Pedro Sánchez a la cabeza, no pueden dejar peor parado al presimiente del Ejecutivo PSOE Podemos. Vebemos si la UCO arroja más datos, y si apuntan directamente a estas ayudas millonarias que Nadia Calviño adjudicó. Por lo pronto, les han pillado con las manos en la masa. Increíble.